Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y este es el primer vídeo de la serie de vídeos acerca de comandos para Linux. Se trata de una serie de vídeos para mostrarte distintas herramientas, distintos comandos que puedes encontrar en la terminal, en el emulador de terminal. Distintos comandos que puedes encontrar o que no puedes encontrar, sino que tendrás que instalar para poder utilizarlos. Lo cierto es que esto es un poco una continuación del tutorial sobre el terminal, que creo que es el primer tutorial que publiqué aquí en YouTube, que publiqué en la plataforma, y que da un poco el inicio a todas las opciones y todas las características que te ofrece el emulador de terminal en Linux. Dicho esto, probablemente lo primero que te preguntarás es por qué utilizar el emulador de terminal. En este sentido, te tengo que decir que tienes dos razones principales para utilizarlo. Por un lado es cuando te tienes que conectar a un dispositivo donde, por las circunstancias que tenga, no hay una interfaz gráfica, una interfaz gráfica con la que poder utilizar, por ejemplo, un ratón y accionar distintos elementos de la interfaz, como puede ser un botón, como puede ser una ventana, en fin, todo esto no lo tienes a tu disposición, sino que te tienes que relacionar única y exclusivamente con aquella máquina a través del emulador de terminal. Esto sería una razón. Y luego la segunda razón, y que probablemente es la que a mí más me interesa, es por el potencial tan increíble que tiene el terminal. Todas las opciones y las posibilidades que te ofrece, no solamente para hacer distintas operaciones, sino para aumentar tu productividad. Y no solamente para aumentar tu productividad, que ya de por sí es suficiente, sino para conseguir automatizar determinados procesos. ¿Por qué vas a conseguir mayor productividad? Por una razón sencilla. Porque no vas a tener que estar moviendo el ratón a lo largo de toda la pantalla buscando determinadas opciones, sino que directamente vas a escribir la línea de comando que necesites para poder ejecutarla. Y con lo cual, con esto vas a ir súper rápido. Y luego, respecto al tema de la automatización, pues evidentemente, si por ejemplo quieres combinar varios archivos, por ejemplo, varios documentos PDF, desde el terminal lo puedes hacer. Lo puedes crear. Crear un sencillo script que te permita, cada vez que tú pongas dos archivos en un determinado directorio, que él los fusione y cree solamente un archivo. Incluso que te lo mande a Telegram, si es que lo quieres tener en Telegram, o que haga con él lo que tú consideres que tiene que hacer. En fin, que como ves, las opciones que tienes no solamente es por las limitaciones a la hora de no tener interfaz gráfico, sino más que eso, la opción de productividad y de automatización que te ofrece. Dicho esto, intentando después de un poco convencerte de las ventajas que tiene el terminal, que seguro que ya las conoces y vas a poder aprovecharlo al máximo, lo siguiente que te tengo que decir es que, claro, esto se trata de una serie de vídeos donde te voy a hablar de decenas, sino de cientos de herramientas, comandos, opciones que tienes para ejecutar directamente desde la terminal, porque las posibilidades que tienes son brutales, son exageradas. Y para empezar toda esta serie de vídeos, quiero hablarte del primero de todos. Quiero hablarte de, bueno, del primero de todos, no, del primero con el que he iniciado esta serie, que se llama de VAT. VAT es un reemplazo a otro comando que se llama CAD, que lo que te permite simplemente es mostrarte un archivo, mostrarte el contenido de un archivo, un archivo de texto plano, un archivo que puede ser con formato TXT, con formato Markdown, con formato JSON, con formato XML, vaya, que no tiene un formato como puede ser un archivo binario, un archivo procedente de un Microsoft Word, de un LibreOffice, para esto no vale. Vale para archivos de texto plano, básicamente, por ejemplo, archivos de configuración o cualquiera de los que te he mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues hay determinadas herramientas que se han ido quedando obsoletas o simplemente que no aprovechan todas las opciones, todas las posibilidades que actualmente ofrecen los emuladores de terminal. Los emuladores de terminal hoy por hoy te dan una gran variedad, un gran potencial a la hora de, primero, exprimir todo el abanico de colores que ofrecen las pantallas y por el otro, a la hora de aprovechar al máximo todos los recursos de tus dispositivos, por ejemplo, la GPU. Hasta ahora la GPU, pues no la podías utilizar porque o bien no la tenía tu dispositivo o simplemente la herramienta, la aplicación, el emulador de terminal no te permitía utilizarlo. Hoy por hoy, existen emuladores de terminal como pueden ser Alacriti o como puede ser Kitty, el que estoy utilizando yo actualmente, que sí que te permiten utilizar la GPU. ¿Para qué? Pues simplemente para renderizar el resultado que se va a mostrar por el emulador de terminal. Con lo cual, mostrarte el resultado va a ser mucho más rápido, pero cuando te digo mucho más rápido, es mucho, mucho más rápido. Sin embargo, hay determinadas, como te digo, comandos, determinadas aplicaciones que se han quedado un poco ancladas en el pasado y que no aprovechan todo este potencial, toda esta fuerza que actualmente están creándose con herramientas nuevas, herramientas que van sustituyendo a las anteriores. En este sentido y en el último tiempo, está teniendo muchísimo auge un lenguaje de programación como es Rust, que está permitiendo a muchos desarrolladores reescribir determinadas herramientas, reescribir determinadas aplicaciones, determinados comandos que hasta el momento no aprovechaban todo este potencial que te acabo de decir. Sin embargo, hoy por hoy, estos desarrolladores han ido creando, mejorando estas herramientas y han lanzado nuevas versiones de estas herramientas con nombres ligeramente distintos, como puede ser el que te voy a comentar hoy, y que te da muchísimas opciones y muchísimas posibilidades. Así, el primero que te digo, el primero que te quiero contar es BAT. BAT es este reemplazo a CAT. ¿Qué es lo que hace CAT? Como te decía, pues simplemente mostrarte por terminal el contenido de un archivo. Y para esto me voy a ir a un directorio, bueno, primero me voy a hacer pequeñito, a ver si me consigo hacer pequeñito ahora. Ya estoy ahí empequeñecido. Como ves, de nuevo he dividido la pantalla en dos partes. La parte de la izquierda se corresponde básicamente a la página de atareado.es para que puedas ver un poco y seguir el guión. Al final de la página incluiré el vídeo para que puedas aprovecharlo al máximo. En la parte derecha de la pantalla lo que estás viendo es mi terminal, donde vas a poder ver todo lo que voy haciendo. En este caso estoy utilizando, como te he dicho, Criti, y para utilizar Criti además estoy utilizando un par de pestañas. Una pestaña que es esta y otra pestaña que es esta otra. Lo que te voy a hacer ahora es lo que quiero hacer ahora es cambiar a cd, programación, javascript, battery, status, vale. Para que veas, para que puedas comparar. De todas maneras yo creo que lo voy a ejecutar las dos en la misma para que lo veas de una manera mucho más sencilla. Bueno, como te digo, con cat lo que puedes hacer es exactamente esto cat.metadata.json Bueno, antes de nada, decirte que batería status es una herramienta, una extensión para NomeSell que te permite conocer el estado pormenorizado de la batería de tu portátil. Actualmente yo no estoy utilizando portátil, con lo cual eso no se puede ver. Pero bueno, la cuestión es que con la nueva versión de Nome, con la versión 40, tengo que reescribir todas las extensiones que he estado utilizando, que he desarrollado durante este último tiempo, para poder aprovechar al máximo todo el potencial, todas las nuevas características que te trae Nome 40. Y en este sentido, pues, he querido utilizar como referencia esta extensión para que veas qué es lo que estoy haciendo y que puedas distinguir claramente las ventajas de utilizar cat y, perdón, de utilizar bat respecto a cat, la nueva extensión, como te digo, la nueva, el nuevo comando. Si te fijas, cuando ejecuto cat metadata.json me muestra tal y como está el archivo con su contenido y poco más. No solamente esto, sino que además cat me permite crear un nuevo archivo. Por ejemplo, archivo 1.txt y ahora puedo poner aquí un contenido. Puedo poner un contenido. Ya lo tengo. Lo puedo hacer una segunda vez. Cat archivo 2.txt Puedo poner otro contenido. Y no solamente eso, sino que además puedo encadenar dos archivos. Archivo 1.txt y archivo 2.txt Y esto lo puedo encadenar en un archivo 3.txt Si ahora yo hago un cat del archivo 3.txt pues puedo poner un contenido o puedo poner otro contenido. Ya está. Simplemente los he encadenado. Como te digo, puede mostrarte por terminal todos los contenidos de un determinado archivo. Por ejemplo, el primero ha sido metadata.json pero también puede ser cat readme.md y te muestra el contenido. ¿Vale? Ahora voy a hacer dos cosas. Voy a ejecutar cat metadata.json y ahora voy a hacerlo con vat. La diferencia es sustancial. Como puedes ver, vat aprovecha al máximo todas las características de este emulador de terminal. En el sentido de primero te hace resaltado de sintaxis. Bueno, aquí ves un error que ahora luego te comentaré cuál es pero no quiero centrarme en esto sino primero te pone aquí el nombre del archivo que estás listando cosa que con cat no te lo pone. Siguiente te hace un resaltado de sintaxis en el sentido de que te pone coloreado diferente en el caso del metadata.json el key frente al value. Y además, fíjate en esta veruguilla. Esta veruguilla lo que está indicando es que aquí hay un cambio. Para ver esto, si hacemos un git div fíjate claramente. Aquí hemos quitado la línea 3.36 y hemos añadido 3.36 y 40. Esto no está bien, esto lo tengo que corregir pero bueno, es un pequeño detalle para que veas claramente cuáles son las diferencias y las ventajas de utilizar uno y el otro. No solamente esto, como te he dicho, fíjate tú, voy a irme a y aquí voy a hacer en vez de este voy a hacer un cat readme fíjate cómo queda. Y un bat readme ojo, eh. Bueno, aquí realmente lo que pasa es que está paginándolo entonces no he llegado hasta el final sino que está paginándolo y tengo que ir poco a poco para que lo vaya mostrando. También esta es una de las grandes ventajas de de bat que tiene lo que conoces como navegación. Puedes navegar a través del archivo. No es como bat que simplemente como cat perdón que simplemente te haya mostrado todo el archivo. Aquí puedes navegar. ¿Cómo navegas? Pues básicamente utilizando hjkl bueno aquí tienes todas las opciones que tienes para la navegación. A ver si lo encuentro aquí con k te mueves perdón con j una línea hacia adelante con k una línea hacia atrás una página entera con f una página bueno una ventana entera con b con b con d y con u media ventana que es up y down más o menos para que te hagas una idea esto viene a ser como los atajos de teclado de bim no son exactamente porque no se corresponden del todo si con d y u y j y k pero bueno con esto ya te puedes hacer una idea y no solamente esto ojo que también tienes para hacer búsqueda por patrones vaya que es un cat super vitaminado en el sentido de que prácticamente lo que tienes ahí es un les un les sobre el que ya te contaré porque la verdad es que es brutal las opciones que te ofrece ves incluso tiene puedes saltar de líneas ves a la línea no sé qué ves a la línea no sé cuántos a ver o uno a la línea 35 a ver si tiene línea 35 efectivamente o sea que las opciones que tienes son brutales para trabajar como te digo es un bad entre un cat y un less ahí estaría la cosa pero sobre todo las ventajas de poder hacer el resultado de sintaxis es que es brutal luego evidentemente aquí no pierdes ninguna de las características que te ofrece cat en el sentido de que igual que has hecho con que hemos hecho anteriormente a ver si lo encuentro aquí hemos hecho si hacemos un bad aquí hacemos lo mismo archivo 1.txt bad bad perdón archivo 2.txt y aquí ponemos archivo 2 y si hacemos un bad archivo 1.txt archivo 2.txt y lo llevamos a un archivo 3.txt pues nada aquí lo tendríamos si ahora hacemos un bad archivo 3.txt aquí lo tenemos más o menos vas a ver lo mismo de todas maneras no solamente puedes hacer esto evidentemente puedes hacer un find punto name asterisco punto markdown perdón menos type f menos type f y ahora menos exec para ejecute bad y directamente te va a ejecutar te va a encadenar todos los archivos que sean con formato markdown te los va a llevar directamente para que los veas en cat no solamente esto si te fijas siguiendo atareado.es aquí tienes muchas más otras o sea muchas más opciones fíjate si haces un perdón si haces un readme un bad menos a readme punto md lo que te muestra aquí ahora es todos los saltos de página te muestra los saltos de línea perdón te muestra los espacios entre palabras fíjate te muestra las tabulaciones mira es que es espectacular es que es espectacular si el archivo por ejemplo fíjate si el archivo no tiene extensión le puedes poner bad menos l el lenguaje fíjate otra cosa por ejemplo bad prefs punto js este está en javascript fíjate que te estamos mostrando el resaltado de sintaxis en javascript perfectamente que si ahora mismo lo hacemos de la misma manera con prefs con cat es que realmente la diferencia es sustancial no tiene nada que ver a ver por ejemplo esta línea que te permite y directamente esto mostrarte atareado punto es directamente lo que pasa que te lo muestra en html o este bad asterisco punto js te mostraría todos los archivos uno detrás de otro file extension punto js a ver si nos encontramos otro preference widgets o sea que es espectacular es espectacular esto ya te lo he mostrado y luego tienes la opción no solamente de que te muestre por ejemplo este resaltado de sintaxis este tema sino que además puedes elegir otros temas bad list themes te muestra todos los temas que tiene y aquí tiene que haber uno que se llame sublime snazzy este es que yo creo que este es el problema que me está mostrando ahora vamos a ver yo le he puesto export bad them igual a comillas vamos a hacer uno solo porque si no asterisco punto no perdón readme vale ahora ya no muestra el error evidentemente porque lo he asignado simplemente del listado de temas que sacas con list themes eliges el que tú quieres por ejemplo alguno de estos el ansi o el que tú consideres vamos a hacerlo por ejemplo con ansi que sería igual que lo hemos hecho anteriormente era este control w pat them them igual a ansi y ahora hacemos lo mismo ves te muestra otros colores distintos perfectamente simplemente es utilizar bat them decirte que si estás en ubuntu y instalas bat desde la línea de comandos utilizando el sudo apt install bat no lo voy a instalar en realidad lo que te va a hacer es un batcat te va a instalar una herramienta que se llama batcat bueno te instala bat pero como batcat y además te lo instala en versión 12 yo ahora mismo si ponemos menos v esta es la versión 18.1 con lo cual la diferencia es sustancial bueno dicho esto te lo instala como batcat entonces tendrías que hacer un alias bat igual a batcat y ya está pero es importante porque si no te puede pasar como me ha pasado a mí antes que estaba loco no encontraba exactamente donde estaba el problema porque no se estaba utilizando bat y bueno pues esta es una solución bastante 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 interesante y poco más que decirte ya has visto se trata de una primera un primer contacto con esta nueva serie de vídeos pues todo con vistas a que cada vez le saques mucho más partido al terminal para que veas todas las herramientas comandos aplicaciones opciones que tienes a tu disposición con solo 4 teclas sin tener que utilizar el ratón para nada así que nada espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente venga hasta luego